¡Gracias por ver el video! 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 Y dice así... ¡Gracias por ver el video! 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 Sostenemos a la primera iglesia que ya está a la diestra de Dios Padre, que ya está en los cielos. Ahora faltan nosotros, pero para eso, estimado y querido amigo, nosotros en este mundo tenemos que movernos en el poder de Dios. Tenemos que movernos en la autoridad del ungido. Tenemos que caminar en la pasión de Cristo. Tenemos que tener el mismo sentir que Él estuvo en este mundo cuando Él caminó en carne en esta vida, teniendo misericordia y compasión por todos aquellos que no conocían del Dios viviente. Gloria al Señor. Y para eso, Él fue ungido con la unción del Espíritu Santo. Y nosotros, cuando nacimos de nuevo, cuando hicimos a Jesús nuestro Señor, Dios depositó dentro de nosotros los dones espirituales. Gloria al Señor. Para que en su nombre podamos hablar el misterio del Señor. Y dice así. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Gloria al Señor. Jesús fue a lo más profundo de la tierra y depositó ahí todas nuestras inmundicias, todas nuestras enfermedades y nuestra pobreza. Gloria al Señor. Para así, cuando Él resucitar, redimirnos de toda la maldición cuando nosotros hacemos de Jesús nuestro Señor. Cuando sí aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando aceptamos a Jesús, aceptamos la vida eterna. Gloria al Señor. Cuando aceptamos a Jesús, aceptamos la salud. Cuando aceptamos a Jesús, aceptamos la prosperidad. Cuando aceptamos a Jesús, su Santo Espíritu nos enseña, nos unge y Él ha depositado en nosotros los dones espirituales. Para que en el nombre que es, que es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, hablemos su palabra. Gloria al Señor. Anunciemos el camino, la verdad y la vida que es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Por eso Él resucitó de los muertos y llevó cautiva la cautividad y nos dio dones. Gloria al Señor. Quiero enfatizarle a usted mucho esto. Él a usted le ha dado don. Gloria al Señor. ¿Usted sabe cuál es el don que Dios ha depositado en su Espíritu? Gloria al Señor. Bueno, por eso tenemos que empezar a hablar acerca de los dones espirituales. Porque la iglesia tiene que moverse en la manifestación del Espíritu Santo, en señales y en prodigios, en favores, en ayuda, en ministerio de enseñanza y en evangelización. Gloria al Señor. Porque el don del Espíritu Santo, los dones espirituales están en su cuerpo que es iglesia. Y la iglesia en esta tierra tiene que moverse en el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Y quiero decirle esto que es muy importante. Le voy a dar cuatro llaves de la armadura de Dios. Son el nombre de Jesús, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la sangre de Jesús. Gloria al Señor. Empiece a orar usted a Dios Padre en el nombre de Jesús. Lea la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que le dé revelación, que le dé conocimiento, que le dé entendimiento. Y clame la sangre de Jesús sobre su ser. En donde quiera que usted vaya y donde quiera que usted se mueva, clame la sangre de Jesús y usted va a ver la gloria de Dios. Entonces, usted se va a poder manifestar, usted se va a poder mover en libertad, guiado y santificado en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque Él ya llevó cautiva la cautividad. Él ya resucitó. Él ya está sentado a la diestra de Dios Padre. Él ya envió su Santo Espíritu, el cual a nosotros nos ha sellado, nos enseña y nos revela y nos da dones espirituales. O sea, son las herramientas espirituales del cristiano. Gloria al Señor. Y sigue diciendo así. El que ascendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Cuando Jesús resucitó, subió hasta lo sumo, hasta la presencia del Señor. Gloria al Señor. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, abogando, pidiendo por nosotros al Dios Padre, al Dios Supremo. Él está recibiendo nuestras oraciones y las lleva al Señor diciendo, Señor, yo fui a la cruz por este hermano, por este tu hijo. Tú me lo distes, yo lo lavé con tu sangre, lo sellé con tu Santo Espíritu. Ahora viene a mí y está pidiendo una ayuda. Contéstale. Gloria al Señor. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, Dios se manifiesta. Cuando nosotros nos ponemos ante su presencia y le pedimos que nos dé revelación, que nos dé palabra para venir a hablarle a usted, para ir al parque, para ir a la iglesia a predicar, para alabarle y glorificarle, es porque la unción del ungido de Dios se manifiesta en nosotros y tenemos el gozo de la salvación. Pero tenemos que desarrollar las herramientas espirituales que son los dones espirituales. Gloria al Señor. Tenemos que empezarnos a mover en el poder del ungido de Dios con la unción del Altísimo. Gloria al Señor. Y quiero decirle a usted, si usted ya hizo de Jesús su Señor, si ya su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, si usted ya ha sido sellado con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, usted ha recibido un don espiritual. Gloria al Señor. Una manifestación del Espíritu Santo. Por eso, yo le ruego a usted o le pido a usted que usted empiece a manifestar la gloria de Dios que es en usted. Gloria al Señor. Para que usted, a todos ellos, a todos ellos que están en la cautividad, que están en las tinieblas, usted pueda hablarles con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Todo lo que haga, todo lo que usted hable, dígalo y háblelo en el nombre de Jesús. Lea la Biblia, deje sellar por el Espíritu Santo y pida al Señor que lo lave con su sangre. Gloria al Señor. Esas son las cuatro llaves de la armadura de Dios para que usted se empiece a mover en el poder del Espíritu Santo. Porque Dios le ha dado ya a usted Espíritu de poder, Espíritu de amor y dominio propio. Gloria al Señor. Cuando usted tiene el dominio sobre toda circunstancia, es porque el Espíritu Santo que está en usted le ha ungido y le enseña y le revela para que usted vaya en el nombre que es sobre todo el nombre. En el nombre de Jesús y usted se pueda mover en esta vida. Usted pueda hacer maravillas y señales prodigios para que las almas que no conocen al Señor vean en usted al ungido de Dios con su unción. Gloria al Señor. Recuerde, en este día empezamos a hablar de dones espirituales que son las herramientas que Dios nos ha dado para que su cuerpo, su iglesia en esta tierra se mueva, haga prodigios, señales en el nombre de Jesús. Y ese don espiritual y esos dones espirituales están depositados en usted por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso, en este día quiero anunciarle a usted que usted ya tiene en usted al ungido de Dios que es su Santo Espíritu con su unción. Gloria al Señor. Y mayor es el que está en usted que el que está en el mundo y usted tiene el nombre que es sobre todo nombre, el nombre majestuoso, el nombre glorioso de Jesús para que usted hable en ese nombre y deshaga y destruya toda antimaña satánica. Gloria al Señor. Para siempre es su misericordia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús murió, fue a los infiernos, tuvo tres días. Cuando vino la gloria de Dios sobre él, antes de resucitarlo, le quitó al poder al diablo, le quitó la autoridad al diablo, llevó cautiva la cautividad, llevó a todos ellos a la presencia del Señor, envió su Santo Espíritu, el cual nosotros hemos recibido y nacemos de nuevo y nos dio dones. Gloria al Señor. Ahí nos quedamos. ¿Dónde estuvo Jesús los tres días de la cruz? Al trono. Gloria al Señor. Quiero decirle que Jesús estuvo en las partes más bajas de la tierra y allí depositó todos nuestros pecados y faltas. Gloria al Señor. Bueno, estimado y querido amigo, la Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y la Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es pues la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero invitarte que ores conmigo esta oración. Le llamamos la oración de fe para que tú hagas de Jesucristo tu Señor. Repite conmigo. Para en el cielo. En el nombre de Jesús, repito. Yo acepto que Jesús es el Señor. Señor Jesús, ven a mi corazón. Lléname con tu espíritu. Lávame con tu sangre de todo pecado. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te acepto como mi único Salvador. Ven a mi corazón. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Gloria al Señor. Compre una Biblia. Vaya a una iglesia y dele la gloria al Señor. Bueno, la Biblia me enseña a mí que Jesús en su cuerpo llevó sus enfermedades y por sus llagas usted ya ha sido curado. Esa planta que tiene usted en su cuerpo, ese cáncer, ese tumor, no lo plantó Dios ahí. Dios no le puso esa enfermedad. Es el diablo. El diablo viene a matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para darle a ustedes salud, darle vida en abundancia. Gloria al Señor. Vamos a deshacer tu antimaña satánica en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vamos a deshacer todo cáncer, toda leukemia, toda molestia de su cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, yo te alabo y te glorifico y te doy gracias por todos los prodigios, señales que tú haces en todo cuerpo. En el nombre de Jesús, yo ato y he hecho afuera al diablo de todo cuerpo, de todo órgano en el nombre de Jesús. Ahora, yo ordeno Satanás que tú seas echado fuera a los lugares secos en el nombre de Jesús. Y deshago todo cáncer, toda leukemia, todo AIDS, todo diabetes, todo problema del corazón, toda enfermedad de la sangre, toda enfermedad de los huesos. Lo deshago en el nombre de Jesús. Y lo declaro a usted sano y libre para la gloria de Dios Padre. Y ordeno que todo cuerpo sea sanado y que todo órgano funcione perfectamente ahora, como Dios lo crió en el nombre de Jesús. Reciba su sanidad. Dele gracias a Dios por su salud. Glorifique a Dios Padre en el nombre de Jesús. Cuando siento un síntoma, no más clame la sangre de Jesús. Y diga, Padre, te doy gracias por la sanidad de mi cuerpo. Jesús, cúbreme con tu sangre. Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de mi cuerpo, que salgas de mi hogar en el nombre de Jesús. Aleluya. Haga esa confesión de fe en el nombre de Jesús. Desate la palabra del Señor. Desate la palabra de fe. Hable con autoridad contra toda circunstancia. Y usted va a ver la gloria de Dios cuando usted hable en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, la Biblia me enseña. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a usted se hizo pobre, él siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, Jesús llevó la muerte espiritual, llevó la enfermedad y el dolor, llevó la miseria y la pobreza en su cuerpo y la depositó en lo más bajo de la tierra. Cuando él resucitó, resucitó la vida, resucitó la salud, resucitó la prosperidad para que nosotros la recibiésemos. Vamos a atar y echar fuera al diablo de todo su negocio y de su hogar. Vamos a atar y echar fuera a todo demonio de pobreza y de miseria. Y vamos a desatar la prosperidad y el dinero para su hogar, para su negocio, en el nombre de Jesús. Padre, te alabo y te glorifico y te doy gracias porque tú has prometido que tú eres Jehová, nuestro pastor, y que nada nos faltará. Tú dices en tu palabra que tú vas a derramar bendición sobre nuestras vidas en abundancia, porque tú nos suplirás todo lo que nos falta conforme a tu quedas en gloria en Cristo Jesús. Yo ato y echo fuera a toda antimaña satánica, todo espíritu de miseria y de pobreza, de cada hogar y de cada negocio, ahora en el nombre de Jesús. Y desato la prosperidad sobre su negocio y sobre su hogar, en el nombre de Jesús, que su negocio sea próspero, que su hogar sea próspero y libre y bendecido para la gloria de Dios Padre. Y ato y echo fuera a toda antimaña satánica, ato y echo fuera a todo demonio de pobreza y de miseria, de cada negocio, de todo hogar, en el nombre de Jesús. Y desato el dinero, dinero se suelta ahora y ven a cada negocio, te lo ordeno, en el nombre de Jesús. Recuerde, Dios desea que usted sea prosperado en todo y que tenga salud, así como su alma está en prosperidad. O sea, Dios quiere que usted progrese económico, que tenga salud y que tenga conocimiento del Dios de la gloria. Bueno, recuerde que Jesucristo es el Señor, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa. Reciba a Jesús, manténgase en Jesús, confiese que Jesucristo es el Señor cuando se sienta triste, cuando tenga una necesidad, cuando tenga un dolor, nomás diga, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús porque tú me bendices. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús porque tú me sanas. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús porque tú me das crecimiento espiritual. Yo quiero conocerte, mi Dios, más en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Recuerde, el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y tanto usted y como yo tengo que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Es para mí un gozo, un privilegio que usted una vez más me haya recibido. Mi teléfono está en la pantalla y mi dirección. Llámeme o escríbame para contestarle y conocerle más. Cuando venga la próxima vez en su cámara, usted haga un papel y apunte las escrituras. Y cuando Dios salga del aire, usted se va a dar cuenta que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande ser. Gracias. 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 cada bendición por favor que usted me da de poder entrar a su hogar y así expresar la santa y divina palabra del señor. El tema de este día lo hemos titulado llegó cautiva la cautividad gloria al señor Oremos. En el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico y te doy gracias por tu santo espíritu que ahora se mueve y enseña, redargulla a toda persona en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, Jesús llevó cautiva la cautividad y la Biblia dice que dio dones a los hombres. Gloria al Señor. El tema que hablamos la semana pasada lo explicamos de esta forma que dice el versículo, ¿verdad? Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que amor, poder y dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de unamis, espíritu de poder, espíritu que tiene el poder para deshacer toda antimaña satánica. Gloria al Señor. Y hablamos diciéndole a usted que se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, es porque el Espíritu Santo le ha ungido con todo poder, con sabiduría y con revelación y con conocimiento de lo alto. Gloria al Señor. Entonces, usted como tiene la unción del ungido de Dios, usted puede confesar que Jesucristo se encarnó, Él vino en carne, caminó entre nosotros, vimos su gloria llena de gracia y llena de verdad. Gloria al Señor. Jesús declaró en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre de mí y me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, a pregonar o anunciar el año agradable del Señor. Gloria al Señor. La Biblia dice, en Hechos 10, 38, dice, Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo se anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Gloria al Señor. Dios llenó a Jesús con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de la Trinidad, la tercera persona, vino a Él y le dio el poder y la autoridad sobre toda circunstancia. Por eso, cuando nosotros oímos el Evangelio de verdad, la palabra de nuestra salvación, y confesamos y aceptamos que Jesucristo es el Señor, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos unge y nos da el poder sobre toda circunstancia. Gloria al Señor. Por eso, nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos la autoridad y el poder sobre el príncipe de la potestad del aire. Gloria al Señor. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Y dice así la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que Jesús tenía? ¿En qué sentir Jesús se movió? Se movió, perdón. Jesús se movió en la pasión de ir a la cruz. Gloria al Señor. Para así, Él redimirnos de la maldición, redimirnos de la muerte espiritual, redimirnos de la enfermedad y de la pobreza. Gloria al Señor. Ese es el sentir que usted debe tener también, el sentir de llevar este evangelio hasta los últimos de la tierra. Gloria al Señor. Dice así, El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se espojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose evidente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. El versículo 9 dice, Por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria al Señor. Cuando Jesús fue sepultado, al tercer día Dios lo levantó de los muertos. Fue la resurrección, estimado y querido amigo. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no pudiéramos predicar su palabra. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no podemos anunciar el Evangelio, porque cuando Jesús resucitó, Él llevó cautiva la cautividad, envió su Santo Espíritu, el cual nosotros hemos recibido, y nos ha sellado, nos ha ungido, nos ha dado el poder y la autoridad, para que en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre majestuoso, el nombre glorioso de Jesús, en ese bendito nombre, todos los que están en la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor, para que puedan ser salvos. Si Jesús no hubiera resucitado, el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría y revelación, el Espíritu de salvación, no se hubiera podido manifestar en la tierra. Por eso una vez recalco, Jesús fue resucitado de los muertos y fue alzado a lo sumo, gloria al Señor, y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Por eso la Biblia declara que en el nombre que es sobre todo nombre, toda lengua tiene que doblar rodillas y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesús es lo más hermoso y lo más grande que Dios nos ha regalado, en el cual en su nombre podemos ser salvos, gloria al Señor. Y hay algo muy importante que en este día quiero anunciarle a usted, cuando Él resucitó, llevó cautiva la cautividad, gloria al Señor. Y dice así, en Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, gloria al Señor. Solamente los dones espirituales, estimado y querido amigo, se pueden recibir si usted es nacido de Dios, si usted ha hecho de Jesús su Señor, si usted es investido de lo alto, el poder de Dios está en usted, porque Dios no le ha dado a usted espíritu de temor, sino amor y dominio propio, gloria al Señor. Y ese dominio propio es el que queremos hablar en este día, porque estando usted en el dominio propio, usted se puede mover en la plenitud del Espíritu Santo, en las armas espirituales. Por eso la Biblia dice, aunque andamos en la carne, aunque nosotros caminamos en este mundo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir, para deshacer toda altivez y toda acechanza satánica en el nombre de Jesús, gloria al Señor. Y dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, gloria al Señor. Cuando Jesús resucitó, todos aquellos por la fe que habían dormido en el Antiguo Testamento, Jesús los levantó de la sepultura, gloria al Señor. Y ahí iba Abraham, iba Isaac, iba Jacob, y todos aquellos que aceptaron la palabra de Dios y por fe vivieron en esta vida. Gloria al Señor. Sostenemos a la primera iglesia que ya está a la diestra de Dios Padre, que ya está en los cielos. Ahora faltan nosotros, pero para eso, estimado y querido amigo, nosotros en este mundo tenemos que movernos en el poder de Dios. Tenemos que movernos en la autoridad del ungido. Tenemos que caminar en la pasión de Cristo. Tenemos que tener el mismo sentir que Él estuvo en este mundo cuando Él caminó en carne en esta vida, teniendo misericordia y compasión por todos aquellos que no conocían del Dios viviente. Gloria al Señor. Y para eso, Él fue ungido con la unción del Espíritu Santo. Y nosotros, cuando nacimos de nuevo, cuando hicimos a Jesús nuestro Señor, Dios depositó dentro de nosotros los dones espirituales. Gloria al Señor. Para que en su nombre podamos hablar el misterio del Señor. Y dice así, Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Gloria al Señor. Jesús fue a lo más profundo de la tierra y depositó ahí todas nuestras inmundicias, todas nuestras enfermedades y nuestra pobreza. Gloria al Señor. Para así, cuando Él resucitar, redimirnos de toda la maldición cuando nosotros hacemos de Jesús nuestro Señor. Cuando sí aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando aceptamos a Jesús, aceptamos la vida eterna. Gloria al Señor. Cuando aceptamos a Jesús, aceptamos la salud. Cuando aceptamos a Jesús, aceptamos la prosperidad. Cuando aceptamos a Jesús, su Santo Espíritu nos enseña, nos unge y Él ha depositado en nosotros los dones espirituales. Para que en el nombre que es, que eso, es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, hablemos su palabra. Gloria al Señor. Por eso, Él resucitó de los muertos y llevó cautiva la cautividad y nos dio dones. Gloria al Señor. Quiero enfatizarle a usted mucho esto. Él, a usted, le ha dado don. Gloria al Señor. ¿Usted sabe cuál es el don que Dios ha depositado en su Espíritu? Gloria al Señor. Bueno, por eso tenemos que empezar a hablar acerca de los dones espirituales. Porque la iglesia tiene que moverse en la manifestación del Espíritu Santo, en señales sin prodigios, en favores, en ayuda, en ministerio de enseñanza y en evangelización. Gloria al Señor. Porque el don del Espíritu Santo, los dones espirituales están en su cuerpo, que es iglesia. Y la iglesia, en esta tierra, tiene que moverse en el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Y quiero decirle esto, que es muy importante. Le voy a dar cuatro llaves de la armadura de Dios. Son el nombre de Jesús, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la sangre de Jesús. Gloria al Señor. Empiece a orar usted a Dios Padre en el nombre de Jesús. Lea la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que le dé revelación, que le dé conocimiento, que le dé entendimiento. Y clame la sangre de Jesús sobre su ser. En donde quiera que usted vaya y donde quiera que usted se mueva, clame la sangre de Jesús y usted va a ver la gloria de Dios. Entonces, usted se va a poder manifestar, usted se va a poder mover en libertad, guiado y santificado en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque Él ya llevó cautiva la cautividad. Él ya resucitó. Él ya está sentado a la diestra de Dios Padre. Él ya envió su Santo Espíritu, el cual a nosotros nos ha sellado, nos enseña y nos revela y nos ha dones espirituales. O sea, son las herramientas espirituales del cristiano. Gloria al Señor. Y sigue diciendo así. El que ascendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Cuando Jesús resucitó, subió hasta lo sumo, hasta la presencia del Señor. Gloria al Señor. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, abogando, pidiendo por nosotros al Dios Padre, al Dios Supremo. Él está recibiendo nuestras oraciones y las lleva al Señor, diciendo, Señor, yo fui a la cruz por este hermano, por este tu hijo. Tú me lo distes, yo lo lavé con tu sangre, lo sellé con tu Santo Espíritu. Ahora viene a mí y está pidiendo una ayuda. Contéstale. Gloria al Señor. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, Dios se manifiesta. Cuando nosotros nos ponemos ante su presencia y le pedimos que nos dé revelación, que nos dé palabra para venir a hablarle a usted, para ir al parque, para ir a la iglesia a predicar, para alabarle y glorificarle, es porque la unción del ungido de Dios se manifiesta en nosotros y tenemos el gozo de la salvación. Pero tenemos que desarrollar las herramientas espirituales que son los dones espirituales. Gloria al Señor. Tenemos que empezarnos a mover en el poder del ungido de Dios con la unción del Altísimo. Gloria al Señor. Y quiero decirle a usted, si usted ya hizo de Jesús su Señor, si ya su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, si usted ya ha sido sellado con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, usted ha recibido un don espiritual. Gloria al Señor. Una manifestación del Espíritu Santo. Por eso, yo le ruego a usted o le pido a usted que usted empiece a manifestar la gloria de Dios que es en usted. Gloria al Señor. Para que usted, a todos ellos, a todos ellos que están en la cautividad, que están en las nieblas, usted puede hablarles con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Todo lo que haga, todo lo que usted hable, dígalo y háblelo en el nombre de Jesús. Lea la Biblia, deje sellar por el Espíritu Santo y pida al Señor que lo lave con su sangre. Gloria al Señor. Esas son las cuatro llaves de la armadura de Dios para que usted se empiece a mover en el poder del Espíritu Santo. Porque Dios le ha dado ya a usted Espíritu de poder, Espíritu de amor y dominio propio. Gloria al Señor. Cuando usted tiene el dominio sobre toda circunstancia, es porque el Espíritu Santo que está en usted, le ha ungido y le enseña y le revela para que usted vaya en el nombre que es sobre todo el nombre, el nombre de Jesús y usted se pueda mover en esta vida. Usted pueda hacer maravillas y señales prodigios para que las almas que no conocen al Señor vean en usted al ungido de Dios con su unción. Gloria al Señor. Recuerde, en este día empezamos a hablar de dones espirituales, que son las herramientas que Dios nos ha dado para que su cuerpo, su iglesia en esta tierra, se mueva, haga prodigios, señales en el nombre de Jesús. Y ese don espiritual y esos dones espirituales están depositados en usted por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso, en este día quiero anunciarle a usted que usted ya tiene en usted al ungido de Dios, que es su Santo Espíritu, con su unción. Gloria al Señor. Y mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Y usted tiene el nombre que es sobre todo nombre, el nombre majestuoso, el nombre glorioso de Jesús, para que usted hable en ese nombre y deshaga y destruya toda antimaña satánica. Gloria al Señor. Para siempre es su misericordia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús murió, fue a los infiernos, tuvo tres días. Cuando vino la gloria de Dios sobre él, antes de resistarlo, le quitó al poder al diablo, le quitó la autoridad al diablo. Llevó cautiva la cautividad, llevó a todos ellos a la presencia del Señor, envió su Santo Espíritu, el cual nosotros hemos recibido y nacemos de nuevo y nos dio dones. Gloria al Señor. Ahí nos quedamos. ¿Dónde estuvo Jesús los tres días de la cruz? Al trono. Gloria al Señor. Quiero decirle que Jesús estuvo en las partes más bajas de la tierra y allí depositó todos nuestros pecados y faltas. Gloria al Señor. Bueno, estimado y querido amigo, la Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y la Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es pues la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero invitarte que ores conmigo esta oración, le llamamos la oración de fe, para que tú hagas de Jesucristo tu Señor. Repite conmigo. Padre en el cielo, en el nombre de Jesús, repito. Yo acepto que Jesús es el Señor. Señor Jesús, ven a mi corazón, lléname con tu espíritu, lávame con tu sangre de todo pecado. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto como mi único Salvador. Ven a mi corazón, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Gloria al Señor. Compre una Biblia, vaya a una iglesia y dele la gloria al Señor. Bueno, la Biblia me enseña a mí que Jesús en su cuerpo llevó sus enfermedades y por sus llagas usted ya ha sido curado. Esa planta que tiene usted en su cuerpo, ese cáncer, ese tumor, no lo plantó Dios ahí. Dios no le puso esa enfermedad. Es el diablo. El diablo viene a matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para darle a ustedes salud, darle vida en abundancia. Gloria al Señor. Vamos a deshacer tu antimaña satánica en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vamos a deshacer todo cáncer, toda leukemia, toda molestia de su cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, yo te alabo y te glorifico y te doy gracias por todos los prodigios señales que tú haces en todo cuerpo en el nombre de Jesús. Y yo ato y echo afuera al diablo de todo cuerpo, de todo órgano en el nombre de Jesús. Ahora, yo ordeno Satanás que tú seas achado fuera a los lugares secos en el nombre de Jesús. Y deshago todo cáncer, toda leukemia, todo AIDS, todo diabetes, todo problema del corazón, toda enfermedad de la sangre, toda enfermedad de los huesos. Lo deshago en el nombre de Jesús y lo declaro a usted sano y libre para la gloria de Dios Padre. Y ordeno que todo cuerpo sea sanado y que todo órgano funcione perfectamente ahora como Dios lo crió en el nombre de Jesús. Reciba su sanidad, dele gracias a Dios por su salud, glorifique a Dios Padre en el nombre de Jesús. Cuando siento un síntoma, nomás clame la sangre de Jesús y diga Padre te doy gracias por la sanidad de mi cuerpo. Jesús cúbreme con tu sangre, Satanás te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de mi cuerpo, que salgas de mi hogar en el nombre de Jesús. Aleluya. Haga esa confesión de fe en el nombre de Jesús. Desate la palabra del Señor, desate la palabra de fe. Hable con autoridad contra toda circunstancia y usted va a ver la gloria de Dios cuando usted hable en el nombre de Jesús. Gloria al Señor.